Rema, rema, rema el barco suave río abajo Rema con felicidad, la vida un sueño es Rema, rema, rema el barco suave río abajo Rema con felicidad, la vida un sueño es Rema, rema, rema el barco suave río abajo Rema con felicidad, la vida un sueño es Rema, rema, rema el barco suave río abajo Rema con felicidad, la vida un sueño es Rema, rema, rema el barco suave río abajo 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 Rema con felicidad, la vida un sueño es Rema, rema, rema el barco suave río abajo La vida un sueño es Rema, rema, rema el barco suave río abajo 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 ¡Para!